... Mantuvimos un diálogo con el vicegobernador Juan Carlos Arcando, donde se hizo presente a lo que fue la presentación del presidente Macri en la presidencia argentina del G20. Esto decía el vicegobernador. En la representación de la gobernadora estuve en la asunción de nuestro presidente de la República, el ingeniero Mauricio Macri, como presidente del G20. Creo que esto es una oportunidad para la Argentina para que nos conozcan los grandes países desarrollados a nivel mundial, como China, Estados Unidos, Japón y otros países que integran el grupo del G20 y de esa manera poder hacer que la Argentina sea una tierra de inversiones para estos países, que tengan otra mirada hacia nuestro país y hacia Latinoamérica, porque no tan solo él va a representar a los intereses de los argentinos, que si bien es prioritario en ese sentido, como lo dijo en su discurso, sino también a todos los países de Latinoamérica. Creo que es un paso muy importante que ha dado la Argentina a nivel mundial. Lo que estamos buscando tanto de las provincias como del Ejecutivo Nacional, de que seamos un país creíble, que tengamos seguridad jurídica y eso creo que debemos apuntar todo. Estamos esperanzados que los distintos países que componen el G20 y otros que no componen el G20, que miren a la Argentina con esas posibilidades de inversiones y si esas inversiones vienen a la Argentina, eso va a generar puestos de trabajo para nuestros habitantes. Siempre se trabaja a corto y a mediado plazo y creo que esto tiene que ser una cuestión estratégica de la Argentina, tiene que ser una política de Estado que continúe en el tiempo, porque es la única forma que tiene la Argentina de crecer. Si no, siempre vamos a estar sumergidos a estos avatares que hoy viene un gobierno y se va y deja todo y que el que viene es como que borra todo lo que hizo el anterior y me parece que la Argentina de esa manera no va a crecer. Tenemos que tener en algunas cuestiones políticas de Estado y creo que en ese camino podemos empezar a transitar más allá de los corrupos y como hacen otros países. Miremos el ejemplo de otros países, no muy lejanos, sino vecinos nuestros que tienen políticas de Estado y que son continuadas más allá de los cambios de gobierno que puede haber y ideologías que puedan gobernar cada uno de esos países. Sobre el trabajo que se viene realizando con Nación por el nuevo plan de viviendas, estuvimos charlando con el arquitecto Luis Cárdenas, presidente del Instituto Provincial de la Vivienda, quien también se encargó de brindar algún tipo de información con relación a estos comentarios que venían circulando donde se manifestaba que la antigüedad como ítem en el IPB iba a ser eliminado. Esto decía Cárdenas. Estamos en este momento articulando con Secretaría de Vivienda de la Nación en el nuevo esquema, el nuevo plan nacional de vivienda. También me das la oportunidad para comentar a los vecinos a través de tu medio de que han trascendido, de que de este esquema se está hablando de que de algún modo podría llegar a dejarse sin efecto la antigüedad. Tengo que desmentirlo categóricamente. La antigüedad se respeta en el Instituto Provincial de la Vivienda, es un parámetro fundamental el año de antigüedad, hasta que se decida la propia decisión política que pueda llegar a cambiar. Pero la verdad que a la fecha se respeta plenamente el año de antigüedad, por lo menos para la demanda individual. Venimos con un muy buen avance de obra. En general hemos entregado a cercana unas 600 viviendas. Estamos en proceso de ejecución en este momento de obras de diferentes financiamientos de unas 650 viviendas. Estamos en una realidad diferente a la que teníamos hace unos años atrás. Hace unos años atrás el Instituto Provincial de la Vivienda no contaba con tierra en la ciudad de Río Grande. Hoy cuenta con cerca de 80 hectáreas justamente para la demanda habitacional. 20 de ellas, 20 de estas hectáreas para aprovechar inmediatamente en el Plan Nacional de Vivienda. Estamos cercanos a unos 700 millones de pesos destinados exclusivamente a infraestructura. Esto es obra de provisión de agua y cloaca. Es la mayor inversión en infraestructura de las últimas décadas en la provincia de Tierra del Fuego. La verdad que veníamos con un pasivo en ese sentido. Como son obras públicas que no se ven, evidentemente hubo una decisión, y eso la verdad que lo destaco por parte de la Gobernadora, de cambiar esta realidad. Bueno, todos somos vecinos de esta provincia y lamentablemente veíamos cómo se encontraba la bahía encerrada. La verdad que hoy es una realidad. Esto ha cambiado, estamos gradual y paulatinamente dejando de contaminar nuestros arroyos, empezamos a hacer una inversión genuina en todo lo que es la provisión de los servicios. En diálogo telefónico con el senador Catalan Magny, nos informó sobre todo el trabajo que se realizó el pasado miércoles en una nueva sesión ordinaria de la Cámara. Esto decía el senador. El miércoles tuvimos una sesión especial con la asunción de los nuevos 24 senadores, la eljura de los nuevos 24 senadores, y también varios proyectos en una sesión ordinaria donde había un paquete de tres proyectos de tratamiento sobre tablas, uno la reforma previsional, otro el consenso fiscal, y otro régimen federal de responsabilidad fiscal y buenas prácticas de cada gobierno provincial, el cual va atado de un cúmulo de medidas que hace un tiempo el gobierno había planteado, el Ejecutivo Nacional había planteado, obviamente, como un paquete general, el cual se fue desglosando, algunas cosas, bueno, es de dominio público en la provincia, y bueno, esto va en esa línea, ¿no? Primero viene un proyecto del Ejecutivo, el cual fue discutido y debatido en comisión con el acompañamiento de 23 gobernadores, con obviamente algunos temas que se incorporaron dentro del proyecto del Ejecutivo que permitieron mejorar un poco la iniciativa que ellos traían, bueno, y a partir de ahí se acompañó la medida de sanción el día miércoles, ahora está en la Cámara Baja para ser discutido y ver qué futuro toma o qué camino toma, y también estaba en esta discusión la reforma laboral, la cual obviamente al no haber podido lograr consenso la CGT entre ellos mismos, nosotros no acompañamos esta iniciativa, y nuestro presidente Bloque claramente lo dijo en la misma sesión que se prorrogaba el próximo año, hasta que la propia CGT logre consenso entre ellos de realmente qué modificación o no quien hacer sobre esta reforma, bueno, y no ser nosotros quien avancemos en una decisión que no está consensuada con lo que representan los trabajadores. Creo que sin duda a la hora de mirar la votación está claramente quienes tenemos responsabilidad con nuestros gobiernos provinciales, nosotros articulamos más allá de la visión personal que uno tenga, fortalecer la gestión provincial y tratar de dar respuesta a nuestros conciudadanos. Mantenimos un diálogo con Danilo Ocampo, quien es el referente de Darmás, esta asociación que sigue juntando cabello para realizar las pelucas oncológicas, porque es una actividad que no termina y en cada momento que tienen oportunidad se presentan para que cualquier ciudadano, tanto de Ushuaia como de Río Grande, pueda donar este cabello para la realización de las mismas. También charlamos con Walter Gómez, quien es un peluquero voluntario, quien nos comenta todo el proceso de estas pelucas oncológicas. Es un trabajo constante que gracias a Dios nunca paramos y siempre es más, siempre con nuevas ideas y con nuevos voluntarios y con nueva gente que colabora a diario. Nosotros nos encontramos en el Club de Leones, tuvimos la posibilidad de que nos prestaran el espacio, entonces estamos acá los de lunes a jueves de 14 a 18 horas. Se pueden acercar, nos pueden traer el pelo que ya se cortaron o se pueden venir a cortar el pelo los lunes, que son el día que tenemos los peluqueros voluntarios disponibles. Y bueno, lo que quieran acercar también la parte de las cosas que siempre pedimos para poder confeccionar. El verano vamos a seguir por ahí con horarios más cortados y con diferentes opciones a los horarios, como que vamos a tener más disponibilidad de horarios también para poder trabajar. Nuestra página de Facebook se llama Dar Más, con el signo Más, Pelucas Oncológicas Tierra del Fuego. O mi número de teléfono, que es el mismo de siempre, que está publicado ahí, que es 1546-5231. En Río Grande también están trabajando los chicos, también duro, parejo, y están confeccionando y están entregando las pelucas. Y bueno, muy contentos que ellos también ya tienen su sede y felices, o sea, muy felices. Es un corazón confeccionado por nosotras, está relleno con vellón siliconado y es para las pacientes que han sido operadas de alguna patología de las mamas o cáncer de mamas, es para que ellas puedan descansar el brazo, ya que todo lo que es glándulas linfáticas se sacan, entonces cualquier cosa o cualquier paciente que lo esté necesitando puede acercarse. Nosotros tenemos disponibles con una carta de mujer a mujer para darnos fuerzas entre todas. Las chicas acá vienen, lo cortan, lo cosen. Siempre pedimos que nos donen tela, que nos donen hilo, que es principal para nosotros, para confeccionar tanto las pelucas como esto. Bueno, surgió de una de las chicas del taller y nos pareció buena, nos pareció viable y bueno, empezamos a hacerlo con esta idea de poder darnos una mano entre nosotras. Nos invitaron a participar en la intervención callejera sobre los derechos del niño en el Cochocho Vargas. Entonces vamos a estar ahí realizando cortes también, como lo venimos haciendo en diferentes jornadas, de 16 horas a 18.30, así que bueno, la que se quiera acercar o la que ya se cortó el pelo, también lo podés llevar ahí y ahí, bueno, vamos a estar. El proceso comienza ya de la persona que viene a adondar el cabello, con el mechoncito que nos sirve a nosotros, que es de 20 centímetros en adelante. Arrancamos primero que se carga el cabello, pasamos a hacer las confecciones, que son estas en este caso. Después de varias costuras que se realizan, el producto final es este, que vas a hacer una cortina ya. Ya con la cortina hecha, realizada en sí, comienza la confección en sí para la terminación final del producto, que es la peluca que se necesita para el paciente. Estas son tres opciones que tenemos acá, que las chicas se están encargando. Esta sería la primera, que esta viene con un pañuelo incluido y es como que se le agrega una cortina para que dé como un efecto cuando el paciente recién comienza con el tratamiento. Estas ya estarían casi ya finalizadas. A esta tengo que darle un corte de cabello para darle la forma que necesita o que pidió el paciente. Y esta en este caso sí, ya está para entrega. Esta ya está terminada. Este es el producto final del trabajo que realizan las chicas acá en el taller. ¿Y dónde van estas pelucas? Estas pelucas las piden, se pueden comunicar con nosotros a la página Darmas Pelucas Oncológicas Tierra del Fuego. Ahí se informan bien y se los pide y se realiza en tres, cuatro días se la puede entregar al paciente. Desde ya nuestras felicitaciones a cada uno de los integrantes de Darmas porque hacen un trabajo, la verdad, excelente. Vamos al encuentro de una nueva pausa. Enseguida regresamos, cuando volvamos vamos a tener los detalles de todas las actividades para este fin de semana en cuanto al deporte y también, claro, a la cultura. Ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!